bienvenido a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo hacer un inventario y control de tu stock con excel comencemos no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo allí se encuentra mucha más información te invito a que ingreses el enlace directo estará en la descripción del vídeo por su versatilidad excel es considerado por muchos como el mejor programa del mundo este software cuenta con una sencilla interfaz y un compendio de extensas funciones que abarcan múltiples disciplinas como la financiera educativa la médica aunque comúnmente utilizada para la elaboración de complejas tablas excel es perfectamente adaptable a tareas diarias como lo es el manejo de inventarios o cuentas de tu negocio en este tutorial te explicaremos por medio de un sencillo ejemplo el manejo de un típico inventario lo primero será abrir nuestra hoja de excel podremos por medio de un clip ubicarnos en la celda que queramos de igual modo con el uso de las teclas de desplazamiento podremos movernos desde una casilla a otra bien en este ejemplo simularemos el inventario de una ferretería seleccionamos una casilla e introduciremos los nombres correspondientes si queremos expandir el ancho de la celda bastará con hacer doble clip en la parte superior de la línea sobrepasada en la columna del lado colocaremos el subtítulo stock si queremos resaltar la información por medio de colores tendremos que seleccionar la celda resaltar y en la pestaña inicio clic haremos en el icono con forma de pintura ahora para realizar una factura utilizaremos esta pequeña tabla en ella se nos muestra el artículo comprado la cantidad el precio unitario y el monto del artículo y el total la introducción de cualquier fórmula en excel debe ser antecedida por el signo de igual seguido por la operación aritmética o nombre de la fórmula en este caso llamaremos simplemente a la multiplicación de la columna cantidad y la columna monto si arrastramos la celda podemos efectuar automáticamente todas las demás operaciones para sumar el total bastará con llamar la función suma seleccionaremos todos los valores y listo ya tenemos nuestra factura programada y esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continuar descubriendo cómo hacerlo hasta luego 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 hasta luego